Ponen a Petro bajo la lupa. Si tiene un problema de adicción, que lo deben. No es la primera vez que la actitud de Petro despierta sospechas por alguna enfermedad o adicción. Como ocurrió en junio durante un viaje a Francia, Armando Benedetti, ahora ex embajador, también sugirió en el pasado problemas del mandatario con drogas, por Oriana Rivas para Panampos. El descontento generalizado hacia la gestión de Gustavo Petro no solo quedó demostrado en las pasadas elecciones regionales, donde su partido Pacto Histórico casi desapareció del mapa colombiano. De manera separada, una carta dirigida al mandatario reitera el desconcierto y la decepción entre quienes alguna vez creyeron en su proyecto político izquierdista. Petro tuvo que responder a un texto firmado por la periodista María Jimena Duzán y publicado en el portal Cambio, donde esta mencionó su sensación de desgobierno tras año y medio de mandato, así como las ausencias en las que incurre el presidente colombiano y que hacen que la periodista le exhorte a responder por un presunto problema de adicción. No es la primera vez que la ausencia de Petro despierta en sospechas por alguna enfermedad o adicción, como ocurrió en junio pasado en Francia, luego de que este se reuniera con su homólogo Emmanuel Macron y aplazara regreso a Colombia por una reunión con fabricantes de aviones de combate que terminó cancelando de imprevisto. Es decir, no se supo dónde estuvo Gustavo Petro entre el viernes 23 y domingo 25 de junio. Un episodio similar también ocurrió en Brasil en agosto. La única adicción que admite Petro. A usted se le ve cansado y embolatado con el poder, como si después de haberlo buscado tanto, no supiera qué hacer con él, escribe Duzán. Hace rima defensora de Petro cuando éste aspiraba a la presidencia por comulgar compromesas políticas que hoy son objeto de enormes críticas o que ni siquiera el actual mandatario izquierdista ha podido llevar a cabo. Luego de varias líneas donde plantea su desilusión a repasar palabras dichas por Petro en el pasado, menciona el tema que ahora ocupa titulares en la prensa colombiana y el cual ahora sospecha tras buscar explicaciones de su conducta. Presidente, si usted tiene problemas de adicción, lo invito respetuosamente a que lo debele. Dado que el mandatario colombiano se ha limitado en gran parte a gobernar desde redes sociales. Aprovechó precisamente esa vía para responder. La única decisión que tengo es el café por las mañanas, escribió en X sin mencionar directamente la carta entre el Asperger y los audios de Benedetti. No faltan las reacciones al texto que provocó la respuesta de Gustavo Petro. Vicky Ávila, directora del portal Semana. Jaime Arizabaleta, activista Enrique Gómez, ex candidato presidencial y actual líder del Partido de Salvación Nacional, han sido algunos de los que se pronunciaron nuevamente sobre una preocupación que tiene tiempo rondando entre los votantes colombianos, sin recibir explicaciones desde casa de la niña. Juan Fernando Petro, polémico hermano del mandatario, declaró hace dos meses sobre el supuesto síndrome de Asperger que tendría el presidente de Colombia, aún así abundando las preguntas. A propósito de la presunta adicción de Petro que menciona María Jimena Duzán, la directora de Semana, recuerda otro episodio no menos escandaloso, cuando se filtraron los audios de Armando Benedetti, ahora es embajador, mencionando un supuesto problema del mandatario con la cocaína.